Sin titubeos, Eduardo Rivera es un perfil muy humano, primero, porque es un hombre de familia que quiere mucho a su esposa y a sus hijos. Segundo, es un buen administrador público porque sin ningún peso de la federación, como aquí ya fue explicado, sin ningún peso de ninguna dependencia que le ayude al municipio, ha dado la cara y ha construido más de mil calles en todo Puebla y las que faltan. Y otras obras como la del paso de la 16, allá en el centro, las que puedo recordar, los parques, San Jorge, allá donde inauguraste también remodelaste el parque, ahí jugábamos también, ahí es un vaso regulador de agua, de lluvia, ahí jugábamos también, nosotros nos metíamos a nadar ahí en ese tiempo. Hoy es un hermoso parque también que has dejado, así como muchos más, y me puedo pasar todo el día hablando de tantas y tantas obras que ha hecho Eduardo Rivera. Por eso estoy completamente seguro, sin temor a equivocarme, cuidando, respetando los momentos, lo que se hace en la capital, se tiene que hacer en todo el estado. Eduardo Rivera tiene un gran pasado porque fue un gran expresidente municipal, tiene un gran presente porque hoy con hechos demuestra quién es, y sobre todo tiene un gran futuro y de la mano con Puebla y los poblanos. Muchas gracias. Muchas gracias.